La noche del sábado 27 de abril, vecinos de los diferentes condominios ubicados en residenciales San José, llevaron a cabo la elección de señoritas y niñas reinas por la celebración de su feria en honor a San José Obrero. Con el título La Dignidad de la Mujer se realizó el concurso de belleza en donde participaron nueve niñas y señoritas de los condominios Geráneos, Claveles, Margaritas, Tulipanes y Girasoles. Las niñas y las señoritas participantes, familiares de cada uno de los vecinos y representantes de los condominios del sector. Sí, así es, las señoritas son del sector residencial de San José, esta vez estaba más dividido el grupo antes por sectores, ahora tratamos de unificarlos más, que se vea que es una actividad que todo el residencial promueve. Clasificadas en dos categorías, Lirio de San José y Niña Capullito de San José, realizaron presentaciones en donde demostraron sus habilidades con una coreografía. Además, realizaron una presentación en donde mostraban al público lo que desean ser en el ámbito profesional. Y para finalizar su presentación, en traje de gala les realizaron una ronda de preguntas. Estas actividades que se realizaron para celebrar la feria en residencial de San José unió a los vecinos del sector, ya que se observó la participación de las familias en cada una de las actividades. Con mucho tiempo de anticipación, los organizadores prepararon el evento para que este resultara con éxito. ¿Qué tanto debe hacerse para sacar adelante actividades como esta? Pues en verdad es mucha la carga. No es un trabajo para una sola persona. Atrás de mí pues hay un equipo grande de trabajo. Somos 14 grupos, los del Consejo Pastoral, los que trabajamos para todas las actividades de la iglesia. Y el padre Carlos Pirir es quien promueve a las niñas por medio de estas actividades. Por eso el concurso de hoy tenía el nombre de la dignidad de la mujer. Al finalizar, los organizadores entregaron un premio por su participación a las niñas y señoritas antes de la coronación. El jurado calificador tuvo la tarea de entregar los títulos mayores y quedaron de la siguiente manera. En la primera categoría, en el segundo lugar, con el título de Niña Ternura, Rubí Soto. En el primer lugar, Niña Capullito de San José, Nathalie Pérez. En la siguiente categoría, el segundo lugar, Señorita Deportes, Liza Ramírez. Y el primer lugar, Lirio de San José, Glen y Medina. Para Notivisión 42, con imágenes de Manuel Hernández, reporta Daisy Chitay.